Te damos la bienvenida al curso para personeras y personeros de mesa. Como personero y personera de mesa, participarán activamente presenciando y fiscalizando las elecciones en representación de tu organización política. En la región, provincia o distrito donde ejerzas tus funciones, tu presencia permitirá que los resultados electorales sean más confiables. Recuerda que debes de seguir todas las medidas de seguridad sanitaria para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. Así protegerás tu salud y la de las personas que asistan a la jornada electoral. Ser personera y personero es participar activamente en la democracia. Para ejercer tu función, debes mostrar tu credencial y DNI a quien presida la mesa. No es necesario entregar una copia de tu credencial ni solicitar que te firmen documento alguno para acreditar tu participación en la mesa. Se te asignará una silla respetando el distanciamiento físico de un metro y medio como mínimo al interior del aula. No se puede tener contacto físico al saludar, despedirse, entre otros. Así, tendrás derecho a presenciar todos los actos que se realicen en la mesa. Tu función principal es observar y fiscalizar las acciones que se realicen en la mesa en los tres momentos, instalación, sufragio y escrutinio. Por ello, si detectas algo que atente contra la transparencia y legalidad del proceso, debes denunciarlo ante los miembros de mesa. Puedes denunciar un hecho que cuestiones solo si estás presente durante el incidente. Observa y fiscaliza la mesa en la instalación. La instalación es el primer momento de la jornada electoral en la que los miembros de mesa reciben el material electoral, lo revisan y acondicionan la mesa para su funcionamiento. En la instalación, tienes derecho si deseas a firmar las cédulas de sufragio. Para ello, utiliza tu propio lapicero de color azul a verificar que estén colocados los carteles de candidatos en la Cámara Secreta y a firmar las actas de instalación también con tu propio lapicero. Observa y fiscaliza la mesa durante el sufragio. El sufragio es el segundo momento de la jornada electoral el cual corresponde a la votación. En el sufragio, tienes derecho a formular observaciones o reclamos manteniendo las medidas de protección biosanitarias. A verificar que las personas ingresen a la Cámara Secreta sin compañía, salvo en el caso de personas con discapacidad y adultos mayores con dificultad para movilizarse. A impugnar la identidad del elector o electora. Al finalizar la votación, también tienes derecho a firmar la última página de la lista de electores y firmar las actas de sufragio utilizando tu propio lapicero. Recuerda realizar todas estas actividades manteniendo el distanciamiento físico de un metro y medio como mínimo y siguiendo el protocolo de bioseguridad. Observa y fiscaliza la mesa en el escrutinio. El escrutinio es el último momento de la jornada electoral en el cual los miembros de mesa cuentan los votos y obtienen los resultados. Durante el escrutinio, tienes derecho a presenciar el conteo de las cédulas, a observar el contenido de la cédula leída por los miembros de mesa, a impugnar el voto, a formular observaciones o reclamos al escrutinio, a firmar las actas de escrutinio con tu propio lapicero y a solicitar una copia del acta electoral una vez culminado el escrutinio. Información complementaria. Recuerda que para realizar todas estas actividades, deberás mantener el distanciamiento físico de metro y medio como mínimo con respecto a las personas de tu entorno y seguir las medidas de protección de bioseguridad. Evita aglomeraciones dentro del local de votación. Prohibiciones. En la mesa de sufragio se tienen las siguientes prohibiciones. Preguntar a los electores por su preferencia electoral. Conversar o discutir entre personeros, con los miembros de mesa o con los electores durante la votación. Interrumpir o solicitar la revisión de decisiones adoptadas por la mesa si el personero o personera no está presente. Hacer proselitismo o manifestarse a favor o en contra de una organización política o candidato. Importante. Antes de ingresar al local de votación, el personero deberá ponerse correctamente la mascarilla y se recomienda el uso del protector facial durante toda la jornada electoral. Asimismo, permitir que le tomen la temperatura. No debes tocarte la cara ni los ojos con las manos sin haberlas lavado o desinfectado previamente. Al estornudar, siempre debes cubrirte con la flexura del codo y aplicar alcohol en gel en las manos después de firmar o intercambiar cada documento. Al abandonar el local de votación, lo hará de forma ordenada y manteniendo el distanciamiento físico. Utilizar el jabón de los baños y alcohol en gel para limpiar y desinfectar las manos de forma frecuente. En algunos distritos, se implementará el sistema de escrutinio automatizado, el cual es usado al final del proceso. Consiste en el uso de una laptop, una impresora y dos USBs por parte de los miembros de mesa. Este sistema permitirá la impresión de las actas de escrutinio y el cartel de resultados, lo cual permitirá que recibas rápidamente una copia del acta electoral. Durante el uso del CEA, tienes derecho a fiscalizar cómo los miembros de mesa usan este sistema. Para ampliar la información de esta capacitación, es necesario que complementes tu experiencia de aprendizaje leyendo la cartilla de instrucción de personera o personero de mesa. Descárgala de la página web de la ONPE. Ahora, pongan en práctica lo que aprendieron.